Gracias Para que dure un tiempo y ya ¿Tú puedes agarrarlo? ¿Está ahí, Juaní? Esa alfombra de Snowman Se la revelaron a todo el mundo Porque yo vi a casi todo el mundo Con esas alfombras ¡Maui! Déjalo, tengo ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 de cocina